Vamos a estudiar un poco la Palabra de Dios Si tienen sus Biblias tenganlas lista Que hoy vamos, el Señor nos va a hablar Estoy seguro que el Señor, el Señor nos va a hablar Por medio de esta Palabra Le voy a pedir que abran sus Biblias En el libro de Génesis Ya saben donde está Génesis, verdad No lo voy a buscar en Revelación Porque Génesis significa principio, comienzo Entonces es el primer libro que tenemos nosotros Y allí vamos a estudiar Génesis capítulo 4 El tema de esta mañana se llama Dos hombres, dos ofrendas O podemos decir dos mujeres, dos ofrendas también Parece un poquito como una novela mexicana Dos hombres, un camino O dos mujeres, un camino, no sé Pero este no vamos a hacer los novelas Si no vamos a estudiar un poco la Palabra de Dios Que eso es más importante que las novelas Se llama dos hombres, dos ofrendas Cuando hablamos de hombres Estamos hablando de género masculino y femenino Porque así habla la Biblia Entonces Ustedes saben la historia Habla, la Palabra nos habla la historia de dos hombres Dos hombres hermanos Ambos nacieron y crecieron en el mismo ambiente Los dos nacieron en el mismo ambiente Se les dieron las mismas oportunidades Acuérdense que eran los primeros hombres Bueno, aparte de Adán y Eva Pero fueron los primeros hijos En la historia de toda la humanidad Y no sé qué nivel de experiencia tenía Adán o Eva Porque acuérdense que nosotros aprendemos De las experiencias de los que vemos Pero ellos eran los que estaban abriendo la brecha No sabemos qué tipo de relación tenía con ellos Pero sí sabemos que crecieron Y nacieron y crecieron en el mismo ambiente Ambos nacieron en un mundo caído Cuando ellos nacieron El hombre ya había pecado El pecado original ya había llegado al hombre Entonces Ambos Se puede decir que ambos nacieron en pecado Porque sabe que Nosotros Nacemos con el pecado original En pecado me consiguió mi madre Dijo David Entonces En pecado Nacieron en pecado original Ambos tuvieron las mismas oportunidades Todo el mundo Estaba disponible para ellos Imagínense hermano Todo Estaba disponible para ellos Muchas veces nosotros ya nacemos en un ambiente Donde no tenemos muchas oportunidades Nacemos en un ambiente Donde no tenemos mucho dinero No hay mucha bendición económica Muchos de nosotros nacieron en un hogar quebrado Un hogar sin padre Y nacimos en todas estas condiciones Pero ellos nacieron con sus padres y su madre Ambos tuvieron la misma educación Crecieron en la misma familia ¿Pero qué pasó? ¿Fueron iguales? No Ahora las psicologías están debatiendo Que dicen ¿Qué es lo que hace al hombre malo? Imagínense la pregunta que se hacen Porque Porque en todo lo que es secular El nombre de Dios se quita Acuérdense que en lo secular La palabra secular Eso es Que se quita A Dios Fuera de Dios Entonces Los psicólogos Tienen Tienen sus debates Tienen sus teorías ¿Qué es lo que hace a un hombre malo? Muchos de ellos dicen No Es que es el ambiente Donde ellos crecen Si el ambiente te va a hacer una persona mala Te hace una persona buena Otros dicen No Es que la gente ya nace malo Y ese debate Nunca llega a ponerse de acuerdo Pero nosotros sabemos Lo que la palabra de Dios nos dice Que por el pecado Entró Esta maldad El pecado responsable De esta maldad El pecado original El pecado que nosotros traemos Y por eso es necesario Es necesario Que todos nosotros Debemos de nacer de nuevo Hay alguna persona aquí Que ha nacido de nuevo Como que uno No está muy convencido Si ha nacido de nuevo Vamos a hacer el llamado Hay personas aquí Que ha nacido de nuevo Entonces el Espíritu Santo Está en nuestros corazones El Espíritu Santo Toma control De nuestras vidas Estas personas Dos Nacen en el mismo ambiente Las mismas condiciones Pero los dos Eran diferentes Miren lo que nos dice La palabra de Dios Vamos a leer el 4 Versículo 3 Vamos a saltar Hasta el 3 Dice Pasando No se si lo tienen allí Génesis 4 3 Por favor Bueno Vamos a Si tienen sus Biblias O si no escuchen Lo que voy a leer Dice así Dice así Pasando un tiempo Caín Trajo Del fruto De la tierra Una ofrenda A Jehová Pasando el tiempo Caín Trajo Del fruto De la tierra Una ofrenda A Jehová Y Abel Trajo también De los primogénitos De sus ovejas Y de la grasa De ellas De ellas Y miró Y Eva Les enseñaron Les enseñaron A ellos El principio De ser agradecidos A ambos Se les enseña El principio De ser agradecidos Con Dios No se como ellos Aprendieron Adán y Eva Pero de alguna manera Ellos Sabían Darle ofrendas Al Señor Pero la pregunta Es ¿Qué es Una ofrenda? Lo que Lo que nos tenemos Es preguntar Nosotros ¿Qué es Una ofrenda? Porque cuando Nos damos cuenta Nosotros ¿Qué es Una ofrenda? Llegamos Llegamos Al punto Principal ¿Por qué Dios Rechazó Una ofrenda Y aceptó La otra? Entonces Si nosotros Estudiamos eso Nos vamos A dar cuenta ¿Cómo Traer una ofrenda A Dios Y no cometer El mismo error De Caín? Porque ¿Sabe Que es lo que Me he dado cuenta? Que en las iglesias Se está cometiendo El mismo error De Caín Entonces Si se comete El mismo error De Caín Hermano De nada le sirve Venir a la iglesia De nada le sirve Traer la ofrenda Porque lo que va a pasar Es que Dios La va a rechazar ¿Entienden? Entonces Dar una ofrenda Que no está De acuerdo A como Dios Pide Es dar por gusto Perdóneme Pero no Tengo otra forma Como ponérselo Es esforzarse Por nada Hay una persona Aquí que le gusta Esforzarse Por nada Y le digan ¿Sabe qué? Esforzate Y no te vamos A pagar nada Solo nada más Por diversión Hay una persona Que se divierte En esforzarse No muchos Eso es lo que está pasando Hoy en día En las iglesias Hermanos Mucha gente dice Está llena la iglesia Y yo puedo estar Tocando el piano Y yo veo A toda la gente Con sus manos en alto Y yo puedo decir Es que ellos Le están dando Una ofrenda Al Señor Y es probable Que no todos Este pueblo De labios Me alaban Dice el Señor Hay alguna persona Aquí Lo más seguro Que aquí En la iglesia De Xemaní Yo estoy hablando De la iglesia De Xemaní Porque esa es La responsabilidad Que Dios me ha puesto No estoy hablando De otras iglesias Hoy no voy a hablar De otras iglesias Este mensaje Viene para la iglesia De Xemaní Porque el Señor Me lo dio Para la iglesia De Xemaní Es probable Que aquí hay gente Y no se me vaya A ofender conmigo Con la palabra de Dios Es probable Que aquí hay gente Que estuvimos Casi una hora Alabando a Dios Y su adoración Allí se quedó Mira que triste Por gusto Por gusto Vino a la iglesia Es probable Que en este lugar Hay una persona Que vino por gusto A la iglesia Que ha venido A perder el tiempo Está fuerte la palabra Es que vengo Desde México Y allá se habla Recio Entonces Es probable Yo no voy a decir Quien es Ni tampoco sé No voy a juzgar Yo nada más Voy a predicar La palabra Y el Espíritu Santo Que le hable a usted De acuerdo Bueno Vamos a estudiar Que es una ofrenda Lo primero Que Que nosotros Podemos Darle la definición Esta es Mira Aquí le va Dice Dice el diccionario El diccionario Teológico No No de la De la Academia Real Española El diccionario Teológico Dice de esta manera La ofrenda Es una expresión Material O espiritual Que refleja La adoración Y devoción Hacia Dios La ofrenda Es una expresión Material Que refleja La adoración Y devoción Hacia Dios Entonces Los dos Traen algo material Uno trae El fruto El primer fruto El mejor fruto Es que Este pasaje Se ha mal interpretado Bastante Y ahora Se lo voy a comprobar Yo con la palabra De Dios Porque Hay varias teorías Y tiene Y tiene mucho sentido Las teorías Tienen sentido Y pueda Que tenga Que tenga Varias interpretaciones Es probable Pero la interpretación Original La vamos a estudiar Este día Hay personas Que dicen Porque traía Un cordero Y el cordero Es el cordero De Dios Y se puede Se puede poner bien Porque Lo mismo fue Que entregó Dios A su hijo El cordero Para que muriera Por nosotros Unos dicen Que porque tenía Porque había sangre Y sin expiación De sangre No puede ser Redimido el pecado Es probable Tiene su sentido Teológico Pero ni se van A dar cuenta Bueno si se van A dar cuenta Hoy El sentido original Cual fue el problema Es probable Que esa es Una de las razones Que por sangre Es probable Que porque le traía Una oveja Lo mejor Pero no es Necesariamente Lo que la Biblia Nos enseña Y lo vamos a estudiar Hoy en día Ambos traen Algo material Ambos Lo traen En el momento Adecuado Porque la ofrenda A Dios Se tenía que Traer en el Antiguo Testamento En un tiempo Específico Hoy La ofrenda A Dios Se la podemos Dar en cualquier Momento Imagínese Que bonito Es eso Imagínese Antes Que cuando usted Tenía que ir Al banco Solo tenía que Ir por ciertas Horas Que aburrido Era eso Que cierta hora Y andábamos Corriendo Porque yo me Tengo que ir Al banco Ahora Desde México Yo estaba Allí Viendo El banco Y viendo Quien estaba Sacando dinero Tengo acceso En cualquier Lugar del Mundo A mi banco Y allí Veo Todo Ahora El único Que me puede Sacar El dinero Es el gato Pero Estaba pendiente Entonces Que bonito Es tener Exceso O no Tener Exceso En cualquier Momento Bueno Nosotros Así Tenemos Acceso A Dios En cualquier Momento Antes Una vez Al año ¿Por qué? Le voy a decir Una pregunta ¿Por qué David? ¿Qué era lo que decía David? Es mejor Estar Un día En la casa De Dios Que mil Fuera De ella Ahora le voy a hacer Una pregunta ¿Por qué decía eso? ¿Se ha preguntado Usted ¿Por qué dijo eso? Porque él no podía Estar en la casa De Dios Todos los días A la casa De Dios A la casa de Dios Los levitas Eran los que Estaban allí Todos los días Pero una persona Común No podía Ir todos los días Y al lugar Santísimo No digamos Un levita No todos Sino el sacerdote Que es el líder De todos los levitas Solo él podía Entrar una vez Al año Porque allí Estaba la presencia De Dios Ahora Tenemos libre acceso Ahora Y mire Lo que ha pasado Este fin de semana Que la iglesia Ha estado abierta ¿Desde qué horas? Desde el viernes A las 10 de la mañana Y va a estar abierta Ahora en la noche No sabemos Porque alguien Me dijo a mí ¿Qué horas van a terminar? Bueno yo no sé El Espíritu Santo Va a decir Cuando vamos a terminar Solo una persona Dice amén ¿Será que se van a ir Ustedes para la casa Y los van a dejar aquí Solos a nosotros? Entonces ¿Qué hizo la diferencia? ¿Será que fue El tipo de sacrificio? Es probable ¿Será Como se dice también Que Caín lo hizo A su forma Y que había Una forma específica? Es probable ¿Será Que uno creía Más en Dios? ¿Será que alguien Tenía más Confianza en Dios? Y porque dice La palabra de Dios Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Es una posibilidad ¿Será Que Dios Prefería a uno? No Porque la Biblia dice Que Dios No hace Excepción de persona Entonces no era Que Dios prefería a alguien ¿Será ¿Será Que una persona Se sacrificó Más? No sabemos ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice la Biblia? Dice nuevamente Lo que leímos Y Abel Trajo también De los primogénitos De sus ovejas Y de la grasa De ellas Y miró Jehová Con agrado A Abel Y a su Ofrenda Voy a leer Y así Analizando la palabra Nos vamos a dar cuenta De algo Dice Pero no miró Con agrado A Caín Ni su Ofrenda Entonces La palabra dice Y no Miró Con agrado A Caín Entonces el problema No era la ofrenda Si no la ofrenda Es El resultado De lo que Tenía Caín Mis hermanos Esto Es profundo Yo no sé Si alguien Está aquí conmigo Esto es profundo Porque no se trata De lo que tú haces Porque muchos dicen ¿Será que si yo salto Dios me va a recibir La ofrenda? O me tengo Que Que arrodillar Esos son expresiones Humanas Son expresiones Humanas Porque nosotros Los humanos Somos Somos seres Que tenemos sentimientos Y nuestros sentimientos De alguna forma Se tienen que Se tienen que salir De alguna forma Tenemos que demostrar Esos sentimientos Si yo les digo Hermanos Les quiero decir Que yo estoy contento No Yo les digo Hermanos Quiero decirle Que yo estoy contento Tengo una expresión En mi cara De contento Pero la expresión A mi No me hace contento De acuerdo La expresión Refleja Lo que hay En mi Ya están entendiendo Ya están entendiendo Que la ofrenda A Dios Refleja Lo que hay Dentro Y lo vamos a demostrar De diferentes formas Hay personas Que se van a arrodillar Eso es lo que sienten Hay personas Que van a levantar Sus manos Hay personas Que van a lanzar Delante de la presencia De Dios Es que muchas personas Dicen Es que mira Ese está lanzando Con la carne ¿Y con qué más va a lanzar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué más? Si esa es la carne Este es el cuerpo Que Dios me ha dado ¿Cómo voy a decir? Voy a lanzar En el espíritu ¿Y el espíritu? Pero si estamos llenos Del espíritu de Dios Eso es Danzar en el espíritu ¿Alguna persona Me entiende Lo que les quiero decir? El que danza En la carne Es el que no está Lleno del espíritu De Dios El que danza En el espíritu Es el que está lleno En el espíritu De Dios Está en el espíritu De Dios Está y rebosa Por eso Lo primero Que tenemos que hacer Es llenarnos Del espíritu de Dios Lo primero Que tenemos que hacer Es llenarnos Del espíritu de Dios Se va a dar cuenta Hermano Cuando usted está lleno Del espíritu de Dios Disfruta Adorar a Dios Una persona Llena del espíritu De Dios No se está durmiendo En alabanza Aunque se haya desvelado Toda la noche Aunque se haya pasado Viendo películas Toda la noche Ay, ay, ay Pastor Y la serie La serie La tiene Y como ahora En Netflix Están grabadas las series Y hace maratón De series Porque quiere terminar El final Y el final ¿Dónde está? Imagínese Si así sería Con la palabra De Dios Uy El pastor Tuviera una responsabilidad Más grande ¿Sabe por qué? Tuviera el pastor Una responsabilidad Más grande Si la gente Estudiara la palabra De Dios Imagínese Si el pastor Dice algo Que no está Pero si la gente Sabe Y si la gente No sabe A todos Le dicen Amén Amén Y amén Significa Así es Imagínese Si el pastor Está mintiendo Y usted dice Amén O se está durmiendo Y de repente Dice Amén Hermano Quiero decirles Que la hermana Julanita Está enfermita Amén Gloria a Dios Dice un hermano Ya Que nos hable Papá Entonces Ya llegamos A un punto Que la aprobación De Dios No está basada En obras La aprobación De Dios No está basada En obras Ni está basada En el sacrificio El sacrificio Es un resultado Del agradecimiento Caín Era un labrador Hay alguna persona Aquí que ha sido Agricultor Y no me diga Que todos son De San Salvador No me diga Que todos son De Bogotá Y puedo decir De todo Del DF Hay alguna persona Aquí que ha trabajado En agricultura Allí tenemos Al pastor El primero Aquí hay varios Verdad que es Trabajo duro Trabajo Muy duro Entonces Caín Se sacrificó Oh y le voy a decir Otra cosa También Caín Fue un labrador ¿O no? Jesucristo También se conoce Como Jesucristo ¿Quién es Jesucristo? El sembrador ¿O no? No han leído La parábola El sembrador Y él le explica Después la parábola Le dice Que él es El sembrador Entonces Caín Estaba Estaba en un Terreno bueno La profesión De Caín Fue buena Imagínese El sembrador Siembra El sembrador Es que lleva La palabra de Dios El sembrador Es que va tirando La palabra Por todos lugares Entonces Caín Tiene una buena profesión No tiene que Esta ofrenda No tiene que ver Nada con la profesión ¿Estamos? Abel Es un pastor Y Jesucristo Es el Buen Pastor Llegamos a la conclusión Que no está basada La aprobación No está basada En lo que tú haces Esto es muy importante Que entendamos Porque nosotros Muchas veces Pensamos que Para que Dios Reciba nuestra adoración Tenemos que tener Ciertos talentos ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que pasa Hoy en día? En el ambiente cristiano Yo le voy a hablar Del ambiente cristiano En el mundo Pero en el mundo Que vivimos No en el mundo Estamos hablando De pecado Sino en el mundo Que vivimos En el ambiente cristiano Nunca en la historia Del cristianismo Hemos tenido Los mejores músicos La gente Más profesional Tocando música Cristiana Nunca En toda la historia Solo vaya a escuchar Los 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 cassettes Bueno A unos de México Ya que Fuimos a México Ya estábamos así Porque el mismo Cassette nos ponía Y cassette No si diga Y ustedes saben Que la cassette Estamos hablando Allá a los 70 De los 80 Y todos los días A las 5 de la mañana El pastor nos ponía El cassette Y la misma El mismo canto Que bonito el canto Pero ya nosotros Ay Ya cuando escuchábamos eso Entonces Si usted escucha El nivel De profesionalismo De los 80 Y ahora No hay comparación Pero el nivel De unción No se compara No se compadre Yo se lo estoy hablando Como músico Tocamos mejor Y eso es lo que Le estaba diciendo A mis muchachos Vieron que teníamos Ahora 4 nuevos Porque si los viejos No quieren Entonces hay que Darles a los nuevos No creen ustedes Que Dios Da oportunidades Y eso les decía Y les dije Miren Miren No se ven bonitos Aquí Si Si Cuando se hace Algo bueno No se ven bonitos Y sabe que les dije No se me van a ir Se me van a quedar Por la predica Y así van a ser siempre ¿Cuántos se alegran? Gloria a Dios Porque hay que moldearlos Y si quieren estar tocando Así van a estar Y si no Bye bye Ellos lo saben Estamos Estamos Ahora en el mundo Hay mucho profesionalismo Pero no es la unción El poder de Dios Entonces acuérdense Que no se trata Tan buenos que seamos No se trata De que De De El tipo El tipo de sacrificio Si no se trata Del corazón ¿Cuál es el problema Entonces? ¿Cuál es el problema La diferencia Entre estas dos ofrendas? Yo se lo voy a leer Nuestra actitud En la adoración Es más importante Que el tipo de ofrenda Que traigamos Delante de Dios Se lo voy a leer Otra vez Porque esto es muy importante Nuestra actitud En la adoración A Dios Es más importante Que el tipo De ofrenda Que le traemos A Dios Esa es la clave ¿Qué tipo de actitud? Porque le voy a decir Vamos a estudiar Bíblicamente Vamos a estudiar El tipo de actitud Que traía Caín Lo mismo Los que servimos aquí Los que nos paramos aquí Los que predicamos Los que dirigimos La alabanza Es El tipo de actitud Que traen Lo que va a ser La diferencia Hermano Cuando usted Se inca Delante de Dios El tipo de actitud Que trae Delante de Dios Va a ser la diferencia Las lágrimas Mueven el corazón De Dios Entonces Les hago una pregunta ¿Qué tipo de actitud Trajeron ustedes A la iglesia hoy? Te voy a decir Es probable Que tú viniste Con la mala actitud Pero lo que quiere Dios Es que te vayas Con una buena actitud Estamos Si usted vino Con una mala actitud Y se va Con mala actitud Vino por gusto Estamos Lo que la palabra Si usted vino Peleado con su esposa Peleado con su esposo Y se va De regreso Peleado Vino por gusto Nada más A calentar una banca Ay Imael Pero no quiero Que entreja eso Bueno voy a entrar Si usted Vino Con odio Con rencor Contra su hermano Y se va Lo mismo Vino por gusto Ya nos está poniendo El señor un poquito Está subiendo Está bien Si tú hagas venido Con odio Con rencor Está bien Si hagas venido Enojado Pero Dios Te puede cambiar En este momento Dios no puede Cambiar en este momento Y uno se puede Ir gozoso Y como te fue En la iglesia Ay vieras Que predica Que se dio Ese flaco Yo me estaba Durmiendo Y dijo Esto Esto Y sabe que Y por ti Lo dijo Yo estoy predicando La palabra de Dios La actitud Pregunta Con que tipo De actitud Vamos a la iglesia Vamos a ver De que actitud Estamos hablando Que les parece Nos vamos a ir Al libro de hebreos Imagínense Tan lejos Para la respuesta Y los que saben De biblia Saben que Hebreos ¿Dónde está? Uno no Dice Uno no Contestan Porque no están Seguros Y dicen ¿Dónde está Hebreos? En la biblia Wow Eso si se merecen Un premio Hebreos Está en el Nuevo Testamento Imagínense La pregunta Está en el Antiguo Testamento En el primer Libro de la biblia Y la respuesta Está casi en el último Para que diga el Señor Para que leas Toda la biblia Cabezón Para que nos diga El Señor Eso Te voy a poner La respuesta En el final Y no saltes Si no tienes que leer Todo hasta llegar Ahí Imagínense ¿Quién pensaba Que Dios No tiene humor? Nos da La respuesta En hebreos 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 11 4 Lo tienen Que linda La palabra Miren Miren Donde está La respuesta Dice Por La fe Abel Ofreció A Dios Más excelente Sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó Testimonio De que era Justo Dando a Dios Testimonio De sus ofrendas Y muerto Aún Habla Por ellas Uy Se imagina Todo lo que le podemos Sacar a este versículo Este versículo Tenemos para estar Predicando Hasta que se termine Este Este ¿Cómo se llama? Este retiro Imagínense Pero no lo voy a hacer Sufrir tanto Porque sé que tienen que comer Pero lo vamos a estudiar Otro día Porque aquí hay bastante La clave Es la fe No el sacrificio La fe Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo Nosotros A mi se me metió esto Esto en la mente Pensaba Que si la oración Hacía más grande La oración valía más Mire Mire que interesante Está poniendo esto Y a mi papá Nos daba una tarea A todos nosotros Yo por ser el más chiquito Tenía que orar 15 minutos Y entre más grande Se iba La tarea Se iba haciendo más grande Y a mi hermana Y a mi hermana Mera Le tocaba Le tocaba 20 minutos No está ella aquí Ander Vancouver Y está representando Y le voy a dar una cuñita Aquí está representando A todo Canadá En los arreglos Imagínense Gloria a Dios Entonces está en una competencia Ya vamos a orar por ella ¿Ah? Oh está todo Ay Entonces está dando clases Dice Bueno la perdonamos Por ahora Entonces Mi hermana Tenía que ser 20 minutos Y mi papá le dice ¿Ya oraste? ¿Tus 20 minutos? Y decía Como he hecho Un montón de oraciones Chiquitas Las he unido Todo Y ahí me llegó A 20 Y como esa Era buena Para la comida Cada oración Por comida Allí se la agregaba Imagínense Está comiendo Cada 5 minutos Y esas oraciones Ya le llegaba Al final del día Le llegaba a 20 Y ella bien contenta Y yo decía Mejor salgo de esto De una vez Y yo me iba a orar Y ya salía Ya salía contento Y le decía Papá Ya terminé Bueno mijo Ya puedes ir a jugar Bien orado Pero le voy a decir algo Le voy a dar un ejemplo Aquí Viene una persona Y se hace una oración Corta Ferviente Y con fe Dios la escucha Si viene otro Y se hace una oración De labios Por una hora Por gusto Pero que pasa Si una persona Hace una oración Larga Y con fe Ese es poderoso ¿Me entienden? No estoy diciendo aquí Que no van a orar Ni tampoco le estoy dando Así la libertad Que digan Entonces como dijo el pastor Voy a orar con fe Para no orar mucho La meta que nosotros queremos Es orar bastante Y con fe Mire lo que dice Por fe Ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Lo común Es la fe Por lo cual Alcanzó Testimonio Que era justo ¿Qué significa Una persona justa? Una persona Que ha sido Libre De pecado Esa es una persona justa Nosotros tenemos que Buscar la justicia La justicia La estamos buscando Nosotros Estudiándola De un punto de vista Teológico No del punto de vista De lo que el mundo dice Porque el mundo Te ponen Dicen que es justicia Pero muchas veces La justicia es injusticia Si no De acuerdo a la palabra De Dios Justicia es una persona Libre Uy Se han dado cuenta Ustedes Como Es Adorar a Dios libre Hay una persona Aquí Que ha adorado A Dios Con libertad Es lo más Maravilloso Que podemos Encontrar Nosotros Con libertad Tenemos Libertad Para venir Al trono De Jehová Tenemos libertad Para entrar Libertad Para entrar A la mera Presencia De Dios Y como Lo vamos a hacer Por fe Imagínese Este hombre Abel Tenía tanta fe Que dejó Un legado ¿Sabe qué es un legado? Cuando tú te mueres ¿Qué es lo que dejas? Yo te voy a hacer una pregunta Cuando tú te mueras ¿Qué es lo que vas a dejar? Deuda Dijo un hermano Que bárbaro Que Dios reprenda Vamos a orar Aquí por el hermano Será conforme Tu fe Son bromas Hermanos Pero también Vamos a orar Por eso También Y sabe Que estamos En el mismo espíritu Porque yo iba a decir Lo mismo también No que yo iba a dejar Sino que muchos dejan Entonces Dios Le habló a usted Si Eso es verdad Lo que dice el hermano Muchas veces Deudas se dejan ¿Qué es? Maldiciones Muy bien Maldiciones Miren Miren El legado Que dejó Caín Dice que Muerto Aún Habla Por ello Muerto A que estuviera Muerto Físicamente Pero todavía Tenía fe Eso es cuando Nosotros Tenemos fe En Dios Por eso Que el apóstol Pablo dice El que cree En Cristo Bueno Bueno No No del apóstol Pablo Jesucristo dijo Ya le voy a dar crédito A otro Jesucristo dijo El que cree en mi Aunque Este Muerto Vivirá ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque este muerto Va a tener fe Yo sé que mi redentor Vive Dijo Job ¿Y? Al pastor Se le olvida un poco ¿Alguien me puede decir? Quique Vaya mire Y el pastor Nos da la cita También Job 19 25 ¿Qué dice? Yo sé que mi redentor Vive Y del polvo Me levantará Del polvo Lo que está diciendo Que aunque yo esté En lo más profundo Aunque yo esté muerto Él Me levantará Oh allí está Mire yo sé que mi redentor Vive Y al fin Se levantará Sobre El polvo Mire que Que palabra Más profética Que estaba hablando Job Ustedes saben que Job Fue el primer libro Que se escribió en la Biblia El más antiguo Y él ya estaba profetizando De quien se iba a levantar ¿Quién es el redentor? Yo sé que mi redentor Vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo De la muerte Se levantará Gloria a Dios Y si usted no se alegra Yo no sé que le pasa Que bendición Que palabra Que dijo este siervo Estaba Lleno del Espíritu de Dios Porque cuando nosotros Estamos llenos del Espíritu de Dios Sabe que palabras Más lindas Que salen de nuestra boca Por eso que le pido a Dios Le pido a Dios Que las palabras Que salgan de mi boca Sean palabras de bendición Yo no quiero destruir Yo no quiero destruir A ustedes Con la palabra Que yo voy a enseñar aquí Por eso que los animo A ustedes Que estudien la palabra De Dios Y si yo digo algo Que está afuera La palabra de Dios Me lo puede decir ¿Qué más dice la palabra? Siempre regresando A hebreos Bueno Vamos a saltar a otro Porque ya estamos avanzando Con el tiempo Uy hermanos Vamos a entrar A una palabra Que no ¿Cómo se los puedo decir? Nos va a poner Se lo puedo decir En bonita forma Nos va a poner Incómodos ¿Quieren sentirse Incómodos con la palabra? Aquí les va Mateo 5 23 Ay hermanos Saben que Estaba orando Por esta palabra Y el Señor me la dio No la di en México José no la di en México Y en México Me tocó predicar bastante Pero esta venía Para la iglesia de Xemaní Así es que la toman Yo la voy a dar Mira lo que dice la palabra Voy a tomar un poquito de agua Por tanto Si traes Tu ofrenda Al altar Ya sabemos que es una ofrenda ¿No? Ofrenda puede ser Sus diezmos Puede ser Dinero Pero ofrenda Puede ser Su adoración Ofrenda Puede ser Su oración Todo lo que Hacemos aquí Ofrenda Puede ser Lo que los Jujieres Están allá Trabajando para el Señor Ofrenda Puede ser El muchacho Que tocó El piano El muchacho Que tocó La guitarra El que tocó La batería Eso es Ofrenda Para Dios Todo lo que Hacemos aquí En la iglesia Es ofrenda Pero mire lo que dice Si traes Tu ofrenda Al altar Al altar Al altar de Dios Puede ser Este lugar Físicamente Este lugar O puede ser A la presencia De Dios Porque en el altar Está Dios Y llegamos al altar De Dios A la presencia De Dios Y allí Te acuerdas De que tu hermano Tiene algo Contra ti Ay padre Háblanos Atención No Lo que tu tienes Porque ese es otro combo Si no Si un hermano Tiene algo Contra ti Un hermano Te ha ofendido Un hermano Ha hablado mal de ti Han hablado chismes De ti Como les digo Lo que tu has hablado Ese es otro combo Y tu Te acuerdas Hay dos Dos razones Porque tu te puedes acordar Una Si tu estas conectado Con el Espiritu Santo El Espiritu Santo Te va a redarguir ¿Me entiendes? Una El Espiritu Santo Te hace sentir Mira Tienes esto Estas así El Espiritu Santo Nos habla Dos Puede hacer que el diablo Te esta diciendo Mira lo que te hicieron Para que tu No le traigas Esa adoración A Dios Entonces la pregunta es Pastor La pregunta es ¿Cuál es la Que es lo que hace La diferencia Que te hable El Espiritu Santo Que te hable el diablo? ¿Cuál es? La comunión Que tenemos con Dios ¿Estamos? Yo lo veo Calladito A ustedes Será que están Comiendo la palabra ¿Verdad? Entonces Hermanos La diferencia es De escuchar la voz De Dios O escuchar la voz Del diablo Es que tipo de comunión Tienes con Dios Si tu vienes En comunión Con Dios El Espiritu Santo Te va a redarguir Si tu estas en comunión Con Dios El Espiritu Santo Te va a hablar Si tu no tienes Comunión con Dios El diablo Te va a hablar Te va a hablar Y no vas a tener Tiempo para escuchar La palabra de Dios Y cuando el diablo Te habla El diablo Te habla Para destruirte Cuando el Espiritu Santo Te habla El Espiritu Santo Te habla Para ¿Para qué? Edificarte Hay dos cosas En este mundo Hay dos cosas Edificación Y destrucción No hay nada En medio hermano No hay nada En medio Bien Una persona Puede ser edificada O una persona Puede ser destruida No hay nada En medio Cuando Dios Te habla Te edifica Cuando el diablo Te habla Te destruye Estamos Y aquí queremos Pensar en algo Que el que te recuerda Es el Espiritu Santo Y antes De que traigas El sacrificio El Espiritu Santo Te recuerda Te dice Mira mi hijo Mira mi hija Te voy a recordar esto Para que no pierdas El tiempo ¿Estamos? Para que no pierdas El tiempo De otra manera Ese sacrificio Va a ser por gusto Y tú te vas a ir Para la casa Pensando Que ya hiciste Tu trabajo Y allí es Donde el diablo Se aprovecha Y el diablo Comienza a darte Te voy a decir algo Hermano El diablo No para El diablo No para Mientras tú Estás durmiendo El diablo Está allí Mira Queriendote matar Pero el ángel De Jehová Te protege El ángel De Jehová Está a tu lado Y es más poderoso El que está en nosotros Que está en él En este mundo ¿Qué pasaría Si te acuerdas De eso La respuesta La palabra Te lo doy Deja Allí tú Ofrenda O sea ¿Qué es lo que está diciendo? No entregues Esa ofrenda Déjala Delante Deja allí La ofrenda Delante del altar Y anda Y reconcíliate Primero Con tu Hermano Que bonito sería Que lindo sería Que la gente Allí En la entrada Este Lobby este La gente Antes de entrar aquí Diga hermano Perdóneme Yo quiero entrar allí Quiero llevar mi ofrenda Que lindo sería Que en vez de estar Chismeando allí La gente estuviera Reconciliándose Que bonito En vez de que estuvieran Hablando cosas allí La gente se reconciliara Se imagina La presencia de Dios Que cayera en este lugar Se imagina Como se moviera El Espíritu Santo En este lugar Que bello sería Que antes de tocar Un piano Antes de agarrar Un micrófono Reconciliarse ¿Ustedes creen Que la iglesia Gixemaní No sería diferente? ¿Ah? ¿Ustedes no creen Que esta iglesia Sería una luz En este mundo? Pero les voy a decir Una cosa Se está moviendo Un espíritu De chisme Tan grande En este lugar Y Dios lo reprenda Para afuera No lo queremos Muchas veces Nosotros somos Los culpables Y muchas veces Hasta líderes De los pastores Que estamos aquí Este le va Para todo mundo Tenemos que cuidar Nuestros labios Porque hay personas De malicia Nos hacen una pregunta Y nosotros caemos Como pescadito Ahí Que nos dé sabiduría El Señor ¿Por qué digo? Porque yo he caído Y no me da vergüenza Yo he caído En murmuración Y el Señor Ha tratado conmigo ¿No tienes la idea Lo que el Señor Ha tratado conmigo? Si tú estás murmurando El Señor me hizo Mi corazón Y tú estás murmurando No eres digno De estar parado ¿Alguien puede decir Amén? No soy digno Unas cosas Que le he dicho Al Señor Señor Ayúdame A controlar La lengua Yo no puedo Controlar La lengua De la iglesia Pero puedo Controlar La mía Usted no puede Controlar La lengua De todo mundo Pero puede Controlar La suya Yo no sé Esto es palabra De Dios Dios me ha puesto Esto en mi corazón Y yo lo voy a hablar Yo lo voy a hablar Porque el Señor Me va a demandar El Señor Me va a demandar Aquel día El Señor Me va a demandar Y yo tengo que hablar Mejor que Ver mal Contra ustedes Que ustedes Me vean Gordo A lo mejor Eso es mejor Para mí Mire que valga La redundancia A lo mejor Es mejor Que les caiga Gordo Que les caiga Mal Pero quiero Estar En obediencia A Dios Dios se quiere Glorificar En este lugar ¿Sabes por qué No se ha glorificado? Porque hay mucho chisme Hay mucha lengua Por eso Por eso Y Dios demanda Primero de los líderes Nosotros Cerrar nuestros labios Cuando no tenemos Nada que decir De edificación Porque sabe que Lo que habla El espíritu Es de edificación Lo que habla El diablo Usted me va a decir ¿Será que es posible? Sí El diablo Nos usa a nosotros Sí ¿Qué fue lo que Le dijo a Pedro? A Pedro El hombre más poderoso El Pedro Tenía un gran poder Que cuando caminaba La gente Con la sombra Se sanaba la gente Y mire la condición Que estaba Pedro Y le dice El Señor Apártate de mi Satanás Porque me haces estorbo ¿Usted piensa que Imagínese Le decimos a una gente Que hay gente Que está chismeando Y tú le dices Apártate de mi Satanás Te matan Te voy a decir algo Yo voy a hablar la palabra Y a mí no me importa Cuando tú escuchas También tú eres cómplice Y no paras a esa persona Tú eres cómplice Tú eres No tengo otra forma De decírtelo ¿Sabe qué? ¿Qué? A mí cuando vienen Y me dicen Esto, esto, esto Y esto Me siento bien mal Y mi espíritu Se me apaga Cuando me dice Alguien dijo Esto, esto Es de ti Y yo sé Que hay gente Que lo quiere a uno Y por eso le cuenta Pero ¿sabe qué hermano? Hermanas Prefiero que no me cuente Estamos Porque eso me parte el corazón Me parte el corazón Y digo ¿Cómo pueden decir estas cosas Cuando no me conocen Y no conocen mi situación? Me parte el corazón Y yo ya me siento Chicopalado Me siento triste Y cuando estoy triste Ya pierdo esa comunión Con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Quiere que yo esté contento Estamos Tienes que tener cuidado Con lo que escuchas Mire lo que le pasa a Pedro Pedro estaba hablando Palabras que no eran De explicación Y como no eran Palabras de explicación No vienen de Dios Es que las palabras Pueden venir De dos fuentes Bien viene de Dios O viene del diablo Y cuando tú Alguien te diga algo Tú tienes que analizar Y decir ¿Esto viene de Dios? ¿Será que esto viene de Dios? ¿O viene del diablo? Si viene de Dios Lo recibo Si viene del diablo Te reprendo Eso necesitamos Es que necesitamos Necesitamos ser Mire Eso es lo que dice la palabra Primero Reconcíliate con tu hermano Si tu hermano Acepta Tu reconcilio Estás libre Si no lo acepta Le cae el problema A él ¿Estamos? Porque tu hermano Tiene responsabilidad Yo le puedo decir algo Hermano Sabe que Muchas veces Toma Pongámoslo de esta manera Se lo voy a poner Bien bonito Toma más Humildad Humildad Perdonar Que pedir perdón Estamos Hay personas Hay personas Dicen yo no puedo Yo no puedo Perdonar Entonces eso es orgullo Y hay personas Que Porque Han ofendido El Espíritu Santo Los está tocando Y tienen que pedir perdón Y van ahí Y piden perdón Pero la persona No recibe el perdón Y decimos nosotros Y decimos Esa persona Es humilde La que pidió perdón Pero te voy a decir algo Necesita humildad La persona Que recibe el perdón También El que perdona Es de humildes Le voy a poner De esta manera Es de humildes Perdonar Es de humildes Perdonar El Espíritu Santo Me ha mostrado eso El Espíritu Santo Me va moldeando A mi no tiene una idea Porque en las pruebas En las luchas Es cuando el Espíritu Santo Le da los martillazos A uno Y lo va moldeando Y puedo decir Para la honra Y gloria de Dios Que estoy libre Como dice el canto Entonces no me tengan Lástima No me digan pobre Soy hijo de Dios ¿Alguna persona aquí Hijo de Dios? Gloria a Dios Entonces Ven y presenta Tu Ofrenda El Señor me está diciendo Que en esta mañana Hay personas Que tienen que poner La ofrenda en el altar Hay personas Hay personas aquí En esta iglesia Congregadas en este momento Que tienen que poner La ofrenda en el altar Tienen que poner La ofrenda en el altar Primero Y dejar que Dios Que el Espíritu Santo Te sane En ese corazoncito Que te han dañado Porque no estoy Justificando los daños Yo sé que hay personas Que te han dañado Pero te digo Lleva Esos daños Al altar Venid a mi Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Ya no puede llevar Esa carga Hermano Hermana Ya no puede llevar Esa carga Porque esa carga Te va a agobiar No importa De donde ha vendido Esa ofensa No importa De donde viene Esa ofensa Tu tienes que Traer al altar El Señor No te está preguntando Quien fue El que te ofendió Al Señor No le importa Quien te ofendió El Señor Lo que le importa Es que traigas Esa ofrenda Al altar Me entiende Ya tienes que Olvidarte De esas cosas Ya dejar Que Dios Te sane Tu corazoncito Que tu corazoncito Lindo Le pertenece A Dios Tráigalo al altar Ven y presenta Tu ofrenda Primera de Juan 3 11 y 12 Uy se me va Que hora es Bueno suerte Que no veo bien Seguimos 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 verdad Porque este Es Es el mensaje El mensaje Que habéis oído Desde que Cuál principio Cuál principio Desde Desde Génesis Porque Génesis Es el principio Que es lo que está diciendo La palabra Que este mensaje Fue el que se le dio A Caín y Abel O no Que es lo que dice Que Nos Amemos Unos A Otros Este es el mensaje Que nos amemos Los unos a otros Que cuando usted vea Al hermano Lo ame A la hermana Lo ame Le dice Hermana Que alegría Me da verte Sabe que muchas veces Yo voy a hablar La palabra Yo voy a hablar La palabra de Dios Hoy estoy dispuesto Hoy estoy dispuesto Y si a alguien No le gusta Que se vaya Está bien Pero yo voy a hablar La palabra de Dios Muchas veces Tenemos al hermano Tres Cuatro semanas Cinco semanas De no verlos En la iglesia Y la primer palabra Que hablamos Es una palabra De ofensa Imagínese Que insensatos Somos Una persona Ha venido Por primera vez A la iglesia Y la primera vez Ya sabe Todos los problemas De la iglesia Que Dios No guarde Usted habla así De su casa El primer vecino Que entra a su casa Usted le dice Mira te voy a contar Este viejo Es un desgraciado O no Esta Es su casa Usted tiene que dar Buen testimonio De su casa Imagínese Que bonito Tal vez Tal vez la persona No quiere ir a la iglesia Por tanto tiempo Y se siente mal Y lo primero Que le hablan Es de Que te habías hecho Y te veo más gorda Hermanos Que es lo que nos pasa Por el amor de Dios Dejamos que el diablo Nos esté hablando Por nosotros Usted piensa Que esa persona Va a querer regresar O llega una persona A nuestra iglesia Y le damos Una mala actitud Que es lo que dice La palabra Que Nos Amemos El que está desanimado Que es lo que vamos a hacer Nosotros Otra vez El que está desanimado ¿Qué vamos a hacer? Entonces ¿Por qué me los desaniman? Entonces ¿Qué es lo que? Yo le puedo hacer una pregunta Y yo quiero que Así como me están haciendo sincero Yo estoy siendo sincero Con ustedes Ustedes van a ser conmigo Una persona Que anima Está llena del poder de Dios Una persona que desanima Oh Ahora nos dijeron amén ¿Verdad? Muy bien Muy bien Vino enojado Lo vamos a mandar al pastor Todos los meses a México Sí, por favor Ay Pero mire La otra palabra Porque usted piensa Que no está conectado Con Caín Ya vamos a ver Mire el versículo 12 Lo que dice No como quien Entonces ¿Cuál era el problema De Caín? ¿Por qué era del maligno? Porque no Amaba A su Hermano Entiende lo que la palabra Nos dice Entonces Si tú no amas A tu hermano A tu hermana Por gusto Lo voy a decir Lo voy a decir Lo digo José Si tú no hablas Amas a tu hermano Y a tu hermana Tú eres del maligno No se enoje conmigo Lo que la palabra Dice Y por gusto Vienes Imagínese hermano Si todos Vidiéramos Con ese propósito De alabar A Dios El pastor Cuenta Cuenta Una Una anécdota Que en 1970 Por ahí por 70 Ellos tuvieron Un avivamiento En su iglesia Un avivamiento Donde se movía El Espíritu Santo Poderosamente La gente sanaba Y todo Eran solo Maravillas Y dice que la gente La gente se les olvidó Chismear Porque no tenían Tiempo para eso No había tiempo La gente Quería pasar En la iglesia Todo el tiempo Y ya preocupados Porque Fue en el tiempo De que las cosechas Y todo eso Y las cosechas Estaban perdiendo Porque la gente No quería salir De la iglesia No había tiempo Para nada Día y noche Le daban sin parar Allí se se cumple Toda la noche Sin parar Había presencia Ahora te voy a decir ¿Por qué? Es que muchas veces Nos pica la lengua Bastante Porque no tenemos Nada que hacer Ay te tengo Uno que Que ya no me lo aguanto Yo te lo tengo que decir Imagínate si tú Le dices así A los perdidos Ay tengo algo Que no me lo aguanto Te lo quiero decir Dios te ama O no Pedrito Pedrito Si andaba Ya Andaba Que yo decía Hasta me ponía así Ay este Pedrito Nada son bromas Pero Pedrito Andaba como que Que no aguantaba Por decir Decir a las personas Que Dios le amaba Y se metía Hasta ayer Yo digo Y Pedrito ¿Dónde está? Ya anda Para la honra y gloria de Dios No te vayas a poner Más grandecito De lo que estás Mijo Es bonito Iglesia Llenémonos De la presencia De Dios ¿Qué les parece? Ay hermanos ¿Qué les parece? ¿Nos llenamos De la presencia De Dios? Si nos llenamos De la presencia De Dios No va a haber Tiempo para hablar Y no va a haber Tiempo para escuchar Lo que no viene De Dios Solo palabra De Dios Eso es lo que Dios quiere De la iglesia De Xemaní Y no lo estoy diciendo Por una persona En específico Lo estoy diciendo Por todos Empezando Pues mire Que el Señor Ya me dijo Te voy a poner Te voy a poner Un tapón En la boca Para que no hables Lo que tú quieres Y yo te lo voy a poner Y te lo voy a quitar Para que hables Mi palabra Imagínense El molde Que me ha puesto Aparte Que estoy tan flaco Me puse un molde Está tremendo Está tremendo eso El Señor Quiere tratar Con nosotros Y ustedes piensan Que terminó El mensaje No Aquí les va más Dice No como Caín Que era Del maligno En otras palabras No como Caín Que era del diablo Y como era del diablo Mató A su hermano Y por qué Causa Lo mató Porque sus obras Eran Malas Y las de su hermano Justas Preguntas En que lado Estás tú Este día Es un día De definición Tú te tienes Que definir En que lado Estás Que no se vaya Ni una persona Que no se vaya Ninguna persona Aquí es lo que quiere Dios Si no se define Tenemos que Definirnos Decir Ya no más No más El Espíritu Santo Nos ha estado Hablando de esto Si o no Mire de casualidad Yo fui a un lugar Allá Y el Espíritu Santo Estaba hablando Exactamente lo mismo Y el Espíritu Santo Ya me había dado Este mensaje Lo iba a dar En México Pero dice Pero el Espíritu Santo Me dijo Lo tienes que dar En la Iglesia de Semaní Es tiempo De definición Hermanos Hermanas Es tiempo Que definamos En que estamos Hay un hombre Un hombre malo Y hay un hombre justo Un hombre Religioso Y un hombre Que se relacionaba Con Dios Estamos Como religión Caín Tenía Una obligación Traer una ofrenda Caín Tenía la obligación De traer una ofrenda Porque era La religión Eso te dice Abel Era un hombre Que tenía relación Con Dios Y a raíz De esa relación Trajo la ofrenda Caín a raíz De la religión Trajo la ofrenda Los fariseos Que eran los fariseos Religiosos Y sabe Que fue lo que hicieron Nada más y nada menos Mataron a Jesús Caín Fue religioso Y mató a quien A su hermano Los fariseos Eran religiosos Mataron a Jesús Pablo En un tiempo Fue un religioso Y mató a Esteban Oh Vamos a entrar ahora Hoy en día Hay muchos Extremistas Religiosos Si o no Ha escuchado Las noticias Extremistas Religiosos Y a quien Están matando A los cristianos Hay dos pueblos Que odia Pero odia Satanás Que odia Son A los evangélicos Porque no voy a decir Cristiano Porque aquí Cristiano Todo el mundo Le dicen Los evangélicos Que tienen una relación Con Dios Y el pueblo De Israel Y mucho En nombre De la religión Para concluir La fe Y el amor Son los ingredientes Indispensables Para que Dios Reciba Nuestras ofrendas Todo este mensaje Ha llegado A una conclusión Que la fe Y el amor La fe Y el amor Son Los ingredientes Indispensables Para que tu ofrenda Sea agradable A Dios Y llegue Hasta los cielos Eso es lo que vamos a aprender Este día Les voy a leer Algo que Lamentablemente No sé Quien lo escribió Lo que si le puedo decir Que no lo escribí yo Porque no soy tan inteligente Para escribir esto Mire Dice Donde no hay fe Perdón Donde hay fe Hay amor Donde hay amor Hay paz Donde hay paz Está Dios Y donde está Dios No falta nada Que bello No sé quien lo escribió Pero sabe una cosa Si yo sé Que viene del corazón De Dios Que hay En tu corazón Que hay en tu corazón Es tiempo De hacerte esa pregunta Es probable hermano Que te hayan ofendido Es probable Que hayan hablado Mal de ti Muy bien Muy bien Es probable Que aquí en la iglesia Te han ofendido Oh vamos a llegar a otro Es probable Que el pastor Te ha ofendido Es probable Que yo te he ofendido Pero te digo En el nombre de Dios Que me perdones Te digo En el nombre de Dios Que perdones A tu iglesia Porque Dios Quiere que tu corazón Este limpio Dios quiere Que tu corazón Este sanado Para que se mueva En tu vida Como nunca antes Dios No ha terminado Contigo Dios comienza Contigo Iglesia Dios no ha terminado Con nosotros Dios comienza Dios comienza A obrar en nosotros Pero para eso Quiere que nos limpiemos Todos Demanda limpieza De todos nosotros Empezando por nosotros Los pastores Si los pastores Son los primeros Hermano Mi sueño Hermana Mi sueño Es que la presencia De Dios Se mueve En este lugar Les voy a pedir Que se pongan de pie Por favor Lo haré Amén 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 Gracias.